Si te invitan En alguna fiesta Algo extraño de tomar Es mejor que digas No gracias amigo Ya se me pasó la sed Y si estás parado En una esquina Y te fuerzan a fumar Diles que todo eso Ya pasó de moda Que nadie lo hace ya Cuidado Mira bien a todos lados A veces La gente se porta mal Muy mal Cuidado Que tu cuerpo es sagrado A veces Los amigos Hacen mal Muy mal Cuidado A veces es mejor Es mejor decir que no Si alguien se te está acercando Mucho Y te hace ruborizar Mírale a los ojos Múestrales Tu enlojo Y pronto se alejará Cuidado Mira bien a todos lados A veces La gente se porta mal Muy mal Cuidado Que tu cuerpo es sagrado Cuidado A veces A veces Los amigos Se hacen mal Muy mal Cuidado A veces es mejor Es mejor decir que no Cuidado Mira bien a todos lados Cuidado Que tu cuerpo es sagrado Cuidado Mira bien a todos lados Cuidado Cuidado